¡Lights out Disconnexion! ¡Lights out Disconnexion! Entendela en Youtube Esto se llama Disconnexion Estona la Fac себя Ab Fitzgerald Ea, eso no voy a descamas Necesitamos que el mundo ¡Lights out Disconnexion! ¡Lights out Disconnexion! ¿Real desde I Oberlin? ¿Hay cieris? ¡Gracias! 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 ¡Qué dice... A ver... otra vez, otra vez... Vale... Bueno, vamos a empezar... Los puntos... Luego... Cuarto... Medio... Dispartos... Les da base... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!